Durante gira de trabajo por la Unidad Regional Norte, el rector Juan Elogio Guerraliera la inició inaugurando en la Unidad Académica Medicina Extensión Mochis una jornada de reforestación y también entregando material bibliográfico integrado por 250 volúmenes con una inversión de 170 mil pesos. Acompañado de la directora de la Unidad de Bienestar Universitario, licenciada Patricia Corrales de Guerra, el rector señaló que en este plantel se tiene un buen edificio, buenas instalaciones, pero también es necesario tener un buen entorno, por lo que hizo la entrega simbólica de 330 árboles que serán plantados en los entornos de este plantel. El día de hoy los invito a que abracemos una jornada de arborización, que rescatemos las mejores condiciones y que conservemos lo que el medio ambiente nos puede proporcionar y bueno, qué mejor lugar para iniciar esto que donde se están preparando quienes van a tratar con la salud de las gentes, a recuperarlos y que aquí, bueno, es simbólico que vamos a intentar recuperar el equilibrio medioambiental, la salud del ecosistema y bueno, los médicos van a sembrar salud, pero en unos momentos malos veremos también sembrando árboles para un mejor futuro. Muchísimas gracias. Con imágenes de Anel Labrada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.